Pocas sensaciones son tan atemorizantes como no poder inhalar suficiente aire. La dificultad para respirar, conocida en medicina como disnea, a menudo se describe como una opresión intensa en el pecho, falta de aire, dificultad para respirar, falta de aliento o una sensación de ahogo. El ejercicio extenuante, las temperaturas extremas, la obesidad y las alturas pueden causarle a una persona sana dificultad para respirar. Si no es uno de estos ejemplos, es probable que la dificultad para respirar sea un signo de un problema médico. Debes ponerte en contacto con tu médico lo antes posible si es que tienes dificultad para respirar sin causa aparente, especialmente si aparece de repente y es intensa. En la mayoría de los casos, la dificultad para respirar se atribuye a enfermedades del corazón o de los pulmones. El corazón y los pulmones participan en el transporte de oxígeno hacia los tejidos y en la eliminación del dióxido de carbono, y los problemas relacionados con cualquiera de estos dos procedimientos afectan la respiración. La falta de aire que se produce de forma repentina, podríamos decir aguda, tiene una determinada cantidad de causas, tales como las siguientes, enfermedades, anafilaxia, esto es una reacción alérgica grave, asma, intoxicación con monóxido de carbono, taponamiento cardíaco, esto es un exceso de líquido alrededor del corazón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedad del coronavirus, ataque cardíaco, arritma cardíaco, insuficiencia cardíaca, neumonía, neumotórax, embolia pulmonar, pérdida repentina de sangre y obstrucción de las vías respiratorias altas. En el caso de la falta de aire que dura varias semanas o más, la afección generalmente tiene las siguientes causas, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pérdida del estado físico, disfunción cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial, obesidad, derrame pleural, esto es una acumulación del líquido alrededor de los pulmones. Otras afecciones de salud también pueden dificultar la obtención de aire suficiente, algunos de ellos son problemas pulmonares, la diftería, cáncer de pulmón, pleuresia, esto es una inflamación de la membrana que rodea los pulmones, edema pulmonar, esto es el exceso de líquido en los pulmones, fibrosis pulmonar, esto es cuando los pulmones tienen cicatrices y están dañados, hipertensión pulmonar, presión arterial alta en los vasos sanguíneos de los pulmones, sarcoidosis, esto es un grupo de células inflamatorias en el cuerpo, tuberculosis, problemas cardíaco, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, pericarditis. Otros problemas que también podrían dar problemas para respirar es la anemia, trastornos de ansiedad, fracturas de costillas, ahogamiento, epiglotitis, inhalación de objetos extraños, síndrome de Guillain-Barré, sifoescoliosis, esto es una deformación en la pared toráxica, miastenia graves y esto es una afección que causa debilidad muscular.